Es que no hay de otras, si en este preciso instante tú estás ahí frente a mí mirándome, tu ahora inmediato está en control, tu ahora inmediato está lleno de felicidad, porque no me imagino que estés en un funeral sufriendo, despidiendo a un familiar querido y que estés ahí mirándome, no me imagino a que estés retorciéndote de dolor interno de algo y que estés ahí mirándome, así es que el punto es ese, que si tú estás ahí y yo estoy aquí ahora, nuestro presente, nuestro ahora inmediato está lleno de recurrencias, así es que vamos a ver cómo va eso. ¡Gracias! Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City, desde donde pretendo tener un momento agradable contigo, un momento de amor fraternal, un momento en que hagamos práctica la diversidad, que tú veas cómo yo pienso y cómo soy, y yo vea cómo tú piensas y cómo eres en los comentarios, y nos aceptemos y disfrutemos incluso de todas esas diferencias, respetando siempre nuestro espacio. Así es que hecha mi presentación y diciéndote que New York City está en pleno invierno con un frío delicioso que te estira la cara, así a punto de comenzar nuestras cenas navideñas y otras muchas fiestas que te iré trayendo en mis videos. Vamos a darle al tema de hoy, que hoy vengo, ¿cómo te diré? Hoy me siento... me siento sutil. Hoy no estoy para guerra, hoy no estoy para profundizar en temas que hieren sentimientos, no. Hoy estoy sutil y vamos a hablar de cosas interesantes y frescas, pero que nos van a hacer amena esta conversación. Así es que sin más, ponme en hall, prepárate un delicioso té y vamos que la hora de la recurrencia acaba de comenzar. Tú ves que siempre te estoy diciendo que hay personas que temen al futuro, que temen a los nuevos inventos y yo por el contrario, siempre me fascina hacer ideas de lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías del futuro, las tecnologías que se van descubriendo. Pues aquí te traigo un gran ejemplo de nueva tecnología que en este caso no sé si es que le están dando a chupar el dedito embarrado de chocolate a los neoyorquinos o si de cualquier manera podemos verlo desde el punto de vista positivo, si es algo que va a salvar vidas y que puede ayudarnos en el asunto de la delincuencia en la ciudad. Te he dicho muchas veces que los neoyorquinos estamos ya cansados de la violencia que está muy alta, de la falta de presencia policiaca, pues ¿quién te dice que se han inventado ahora unos perros robot? Imagínate tú unos perros que ahora sí van contra bala, contra cualquier violencia que pueda haber, ya no es una persona y estos robot perros pueden perseguir, pueden subir escaleras, pueden bajar al software, pueden hacer una serie de cosas y hasta atacar a la persona que es verdaderamente fascinante ver como la tecnología va desarrollándose y como vamos cambiando situaciones de nuestra vida cotidiana y en algún momento todo eso será ya pasajero porque incluso estos perros, yo no lo sabía, estos perros metálicos, perros robot, ya habían salido a las calles neoyorquinas a cuidar en contra de la violencia y la delincuencia, pero la gente, ¿cómo te parece que la gente se aterrorizó con los perros de tal manera que hubo que recogerlos? Pero ahora en base a que la violencia ha subido mucho más, de nuevo van los perros robot a la calle. Me gustaría saber tu comentario acerca de ello, por favor, coméntame aquí ¿qué tú crees de los perros robot neoyorquinos? Y ahora voy a contarte algo que me da un poco de vergüenza, tal vez me critiques, pienses que soy demasiado capitalista, no sé, pero soy transparente contigo y es una realidad. ¿Sabes que he tenido automóvil personal por muchos años y nunca he echado gasolina? O sea, yo no sé cómo se abre la capa del tanque de gasolina de un carro, ni mucho menos sé cómo se maneja la pistola de los garajes para echar la gasolina, nunca lo he hecho. Mientras he tenido automóvil, siempre he buscado garajes donde den servicio al cliente para que venga alguien, me eche la gasolina y me cierre el tanque. Nunca, nunca toqué lo que es la tapa de un tanque de gasolina de un automóvil. ¿Te imaginas? Pues bueno, ya ves, la tecnología del futuro ha venido a ayudar a gente insípida como yo, que no saben echarle gasolina al auto, porque aquí te presento un robot que hará ese trabajo. Me encantará que pongan eso en todas las gasolineras de New York. Y otro problema muy fuerte que tenemos en New York City es el parking. Te he comentado que voy a hacer un video acerca del doble parking, porque la verdad que hace muy difícil el manejar en las calles de Manhattan y además puede causar muchos accidentes y también la rayadera de carro con carro de los automóviles, porque el doble parking aquí es ya algo en lo que las autoridades deben tomar conciencia y hacer algo para ello. Pero fíjate, de nuevo, la tecnología del futuro, mira lo que nos presenta. Deberíamos llenar Manhattan con este tipo de parqueos. Y bueno, espero que en esta noche, en este encuentro nuestro, a la hora en que tú me hagas clic, espero que este encuentro que haya sido liviano, agradable, que nos haya sorprendido de las cosas nuevas que el futuro nos trae y que haya sido sobre todo un momento más para practicar el amor fraternal, para tener este momento ideal entre tú y yo. Si aún estás aquí, te doy las gracias por ello. Doy las gracias a los otros medios noticiosos, como La Vanguardia, que me facilitaron los videos que he presentado. Pero sobre todo a ti, a ti que eres mi seguidor, mi seguidora, mi visitante que ahora se ha emocionado. Muchas gracias. Mi espíritu te reconoce y te digo namaste. Y si te ha gustado mi carácter y mi estilo de video, por favor, espero tu visita en la próxima, en la próxima entrevista personal tuya y mía. Y ahora, utilizando de nuevo el modernismo, la tecnología futurista, me voy a ir, mira, muy cómodamente en un automóvil, que si encuentro mucho tráfico en un lugar, puedo transportarme con él a otra carretera. Me voy a comprar ese dron que carga automóviles. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias!